Y después el test. El test antes de la final de la Champions a Karim Benzema. Vamos. Karim Benzema, te vamos a hacer unas preguntas cortas, respuestas muy rápidas y sin pensar. ¿Vale? ¿Un lugar para perderte en el mundo? ¿Un? ¿Lugar para perderte? Pfff... No sé... Boron. ¿Dónde? Boron. ¿Qué es Boron? Michelin. Perdón. De momento todo va mal. No podía empezar peor. Venga, va, va. Serios. ¿Comida favorita? Couscous. ¿La música que te gusta? Tupac. ¿Tu mejor gol? ¿El mejor gol? No sé... Panel K de Manchester. ¿El mejor jugador con el que has jugado? Cristiano. ¿El defensa más difícil que te ha cubierto? Eh... Madre... Eh... Gamus. ¿Tu mayor virtud como persona? Mmm... Como directo, claro. ¿Y tu mayor defecto? No sé. No sé. No sé. Ninguna, ¿no? No, no. No sé. Ahora no sé. Tengo que... Ok, ok. A ver si eres capaz de decirme un jugador en el mundo que tenga más calidad que tú. Ronaldo. Brasil. ¿Y actual? ¿Actual? ¿No hay, no? No, no sé. Diferente. No sé. Un jugador que no está en Madrid, ¿qué ficharías? Mmm... No sé, porque los mejores están ahí. No lo sé. Es bueno. Es bueno. ¿Tu película favorita? It. ¿El jugador del Madrid que más tiempo pasa en el gimnasio? Yo. Si llega un club ahora mismo y te dice, te doy el doble de tu sueldo, ¿tú contestas? No. No, no. Florentino Pérez es... Hombre. Sí. Y el chiringuito es... Es... Amigos. Gracias, Karim. No, 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 no. Y ya, por hoy ya se ha acabado ya. Bravo. Gracias, Karim. Gracias, Karim. Gracias, Karim. Gracias, Karim.